Bien, gran señor, voy a empezar a capacitar personas para ayudar a otros. ¿Quieres poner en mi boca las palabras precisas para llegar a sus corazones? Dice que ya, que si crees que todo es idea tuya sola, dice que por eso hoy estás hablando conmigo y por eso elegiste hablar conmigo hoy, porque tú querías saber eso. Dice que tiene tiempo esperando esa pregunta y que aparte quieres hacer otra personal tuya que de una vez la digas, por favor.